Poco después de pasar la caseta de Siragüen, hay cinco anuncios cada kilómetro avisando del inicio de una fuerte pendiente. Aquí en este lugar los traileros pueden ver que empieza la pendiente y hay además dos anuncios que les avisan precisamente de la existencia de rampas de frenado de emergencia. Estamos a casi siete kilómetros de San Ángel, Surumucapio. Venimos atrás de una pipa que va en esta pendiente y va a muy baja velocidad. Estamos a 40 kilómetros por hora. Es una pipa exactamente igual a la que ayer se llevó la caseta y causó la muerte de siete maestros. La vamos a rebasar para seguir el recorrido. Es una pipa exactamente igual que transporta Chapopote y que está en doble tanque transportando esto. Esta es la ruta que siguió la pipa que no traía frenos. Aquí en medio vemos la línea roja que está advirtiendo de la rampa y aquí está, se puede ver ya desde aquí, la rampa de frenado. Esta es la primera de dos que existen antes de llegar a la caseta de San Ángel, Surumucapio. Esta rampa de frenado pues está totalmente libre, no hay nada que la obstruya. Y seguimos. Nuevamente otro letrero que dice rampa de frenado a dos kilómetros. Después un anuncio que dice la altura del próximo puente. Vehículos sin frenos sigan la línea roja. Y otro letrero que advierte frenar con motor. Vehículos sin frenos sigan la línea roja. Es decir, otro anuncio para que los vehículos que no traigan frenos y que no hayan usado las rampas de frenado todavía tienen un carril para llegar y pasar la caseta de cobro de San Ángel, Surumucapio. Al pasar por esta caseta fue que el auto, el atracto camión, terminó descontrolándose y se fue precisamente hacia esta dirección. Aquí fue donde ocurrió el accidente, donde todavía hay escombros, hay personas. Y nos vamos a detener para ver. Vino aquí, hasta acá vino a parar uno de los dos tanques que causaron este accidente. Esta es el área de los baños que se encuentran precisamente a 200 metros después de pasar la caseta de cobro. En esta área del estacionamiento, los maestros habían dejado sus 35 vehículos y caminaron por toda esta área. Se dirigían a bloquear la caseta de cobro. El camión sin frenos pasa la caseta, pierde el control, arrastra varios maestros y se va contra el puente. Ahí se parten dos y las piezas vuelan para este lado, la otra se incrusta en los baños y después de eso, causa los destrozos a los 35 automóviles, además de lamentablemente causar la muerte de siete profesores. Con información del Liceo Caballero, informa Cuasar TV.